Hoy vamos de nuevo a desmentir a Vicky Dávila amparados en la ley. Pongamos atención, con el decreto ley 624 de 1989 se despidió el estatuto tributario. En su artículo 511 se decretó que los responsables del impuesto sobre las ventas deberían entregar factura por todas las operaciones que realicen. En el artículo 615 se menciona que todas las personas o entidades comerciantes deberían expedir factura y en el mismo estatuto se esclarecieron cuáles son los requisitos de la factura de venta como apellidos, nombres, razón social, numeración consecutiva o fecha de expedición y es la DIAN, la entidad que está autorizada para reglamentar la factura de venta. Varios de los artículos que mencionamos anteriormente fueron reglamentados por el decreto 358 del año 2020 un decreto de Alberto Carrasquilla y de Iván Duque y en su artículo 2 le puso fin a la factura en papel para dar inicio a la facturación electrónica. Este decreto de Duque le dio la orden a la DIAN para darle transición al cambio de facturación por lo que la DIAN expidió la resolución 042 de 2020 desarrollando los nuevos sistemas de facturación donde impusieron por ejemplo requisitos de la factura electrónica y tal como lo ordenó Duque con su decreto establecer las fechas máximas para que se iniciaran a expedir. Hasta el 31 de marzo de 2020 los obligados a expedir factura electrónica no eran sujetos de sanciones si cumplían con ciertos criterios pero ahora miremos esto en el artículo 79 de la resolución de la DIAN expedida en el gobierno de Iván Duque se estableció la sanción de cierre del establecimiento de comercio cumpliendo con uno de los artículos del decreto 1625 de 2016 que dice que se cerrarán los establecimientos que no facturen o que expidan documentos distintos a la factura dando a su vez cumplimiento al artículo 652 del estatuto tributario que dice que la sanción por no facturar es la clausura o cierre del establecimiento pues bien la DIAN en este comunicado de prensa informó que ha realizado 355 cierres de establecimientos por irregularidades en el proceso de facturación incluido un almacén éxito del centro comercial Unicentro en Bogotá por eso nos extraña que la mejor periodista del país Vicky Dávila titule así la noticia así empezó Chávez en Venezuela Centro Democrático lanza duras críticas contra el gobierno Petro por cierre de almacén éxito en Unicentro o sea según Vicky Dávila y el Centro Democrático aplicar una sanción establecida en varias leyes de sus propios gobiernos es volver a Colombia como Venezuela por lo que se puede titular más apegado a la realidad que decreto de Iván Duque hace que se cierren almacenes en Colombia y por eso es muy fácil desmentir a periodistas que no conocen la ley y ni siquiera son capaces de leer su propia revista pues la misma semana había publicado una nota titulada Golpe a los evasores Vian cerró 39 establecimientos por la no expedición de facturas por lo que la periodista María Les Cerezo le respondió a Vicky Dávila otra vez la venenosa colombiana hablando de Venezuela y Gustavo Bolívar comentó la manipulación es tan grande que dar voz a los trabajadores que denuncian condiciones inhumanas o imponer una sanción al éxito por no cumplir normas de facturación es odio a las empresas odio a las empresas es mentir a diario para que el país se hunda y las empresas quiebren